Muy buenas gente de YouTube, aquí estamos con el capítulo 2 Pero déjame plantar ¿Plantar el qué? La planta Ah, planta, planta, onda Ahí está, planta, venga ¿Qué es esto? Oye, ¿eso tú? ¿Qué era eso? Bueno, estos cojones Nah, esto es como jardinero sin fronteras Que buena es esta ¡Ah! ¡Eh! ¡Hija puta! ¡Hija puta, ahí está, que me ha robado! ¡Me ha robado! ¡Ven para acá, tú! ¿Pero qué hacemos plantando? ¡Cuidado! ¡Pondamos aquí! Exterminando amapolas ¡Amapolas! ¡Se pone el este delante! ¿Quién? ¿Tú? No, el este, el otro ¡Pum! ¿Me explota? ¡Me ha costado! ¡Eh! ¡Mejora, muy! ¡Fracan, no! ¡Pum! ¡Venga, tío! ¡Pum! 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 ¡Eso es que ha pasado ahí! ¡Me hago la obra! ¡Eh! ¡Pum! ¡Pum! la trama es autentica que haces? que me he despistado mirando las musarañas me cago en la puta pasa tu primera onda no te puedo pasar no me gusta saltar aquí hay que tener rings no 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 que haces? ahi no yo salto asi porque soy mas chulo asi no vale no 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 yo salto asi vale pues si me dejas es posible salta doble salto que no puedo si que puede venga salta salta ve es mas falso jajaja bum no hay esconderla ves? que es esto? con boafet no podemos porque no tenemos agua que da igual vale es un jugado no le boques la logica un chabolista yo salto es la fuerza way one no 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 buena madre buenisima me vuelvo a caer el festival del humor me vuelvo a caer no pero espérate espérate anda para no me mates que intentas? que hay algo no hay nada deja de hacerlo tiene que haber algo por aqui ah pues nada joder pasa tanta historia déjame las calciones a mi coño perfecto me te has matado madre mia he ejecutado directamente has muerto que esto es lava o que es esto? ah no no es lava otro corajón que es eso? un mecánico instantaneo ahi tiene su mujer abajo y ese es para que? para hacerla con la espada para mejorar este es morado para ir Ma haré ve Vámonos, sube. Es pa' aquí dentro. Madre mía, está buen mecánico en las alturas. Buenísimo. Corre, no mires atrás. Madre, lo empuja todo, no es igual todo. Al agua, tenemos que ir al agua. ¿Esto es agua, en serio? Eh, no, no, no. Vale, me dejamos atrás. Vale, venga, nos seguimos porque sí. El fragmento de Arby, nos tiramos al agua. Madre mía. Es el pene rey. Es el de cazafantasmas. Ah, el moquete. Pues nada, nos venimos y nos vamos. Venga, hasta luego. Eso me suena al halcón milenario, tío. Ah, no, es lo mismo. Nos vamos en este consolador flotante. Qué corto se me ha hecho, ¿no? Un episodio muy... Apoteósico. Intenso al parque... Catódico. Oh, está bien, no lo hemos conseguido. No, no es más auténtico. Madre mía, tal de guapo. Qué pena, no lo hemos conseguido, chicos. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Bueno, en el próximo episodio, a ver lo que pasa. Ya sabéis, un like. Un like. Un comentario que nunca hace daño. Y nos vemos en el próximo vídeo, venga. Adiós. 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 Adiós.